¿La construcción pone al Perú, a la Marina, al servicio industrial, a la vanguardia en lo que se relaciona con la construcción naval? Sí, después de casi 30 años estamos regresando a la construcción de alto bordo. Los últimos buques, alto bordo significa embarcaciones mayores de 2.500 toneladas. Los últimos buques de alto bordo que construimos aquí en el Astillero fueron de hace 30 años, las fragatas misileras y algunas embarcaciones mercantes. Estamos regresando nuevamente a la construcción de alto bordo y en adición es la primera vez que se va a construir un buque a vela, un buque escuela a vela aquí en el Perú. Y sobre todo que va a ser el más grande de Latinoamérica. Por lo tanto, considero que sí estamos dando un salto importante como astillero, constructor naval y nos estamos poniendo al nivel de los mejores astilleros de Latinoamérica. Ahora, ¿eso constituye un anhelo de la Marina desde hace un siglo? Efectivamente, efectivamente. La Marina desde sus inicios estuvo proyectado y nunca se ha dejado de preocupar por la preparación y la capacitación de sus alumnos, de sus cadetes, de sus futuros oficiales. Y siempre tuvimos la esperanza de poder contar con un buque escuela a vela, donde se forjan realmente los marinos, se genera todo un espíritu de cuerpo, trabajo en equipo, solidaridad. Y bueno, ya lo estamos logrando y el próximo año ya tendremos hecho realidad este gran anhelo. Y lleva el nombre de Unión en honor a la corbeta que participó en la resistencia hispanoamericana en el año 1866. En todo caso, también, anunciarles que yo me voy a poner ahora el casco encima también, porque vamos a hacer un recorrido en el interior y les prometemos, Carlos, Carla, que vamos a llevar justamente esas imágenes para conocer un poco más de esta construcción naval que pone al Perú, pues, en el nivel más alto de la construcción naval. Carlos, algunas preguntas puntuales. ¿Tú crees que tengamos tiempo para transmitírselas al comandante? A ver, se las voy a transmitir. A ver, escuchamos. A ver, quisiera yo saber cuántas toneladas va a tener esta nave, toneladas de desplazamiento va a tener esta nave. Así es. Vamos a hablar ahora de las toneladas de desplazamiento. Bueno, el buque está proyectado para hacer una embarcación de 3.200 toneladas. Actualmente, solamente estamos lanzando, ahorita estamos lanzando el buque con casi 2.200 toneladas. Después ya, cuando se termine la construcción, se completará el resto, ¿no? Esa es la proyección, el diseño inicial y también podemos hablar un poco de la cantidad de las velas, que es un tema importante. Actualmente, si juntáramos todas las velas, en metros cuadrados, suman 3.400 metros cuadrados de velas. ¿Cuántos mástiles va a tener? Y la altura de los mástiles va a ser de 53 metros. ¿Cuántos mástiles? Cuatro mástiles. Cuatro mástiles. Es un arreglo de un brick barca de cuatro mástiles. ¿Por qué la importancia de estas velas, Carlos? Como ustedes verán, va a ser un buque impresionante, ¿no? ¿Va a ser la consulta de por qué la importancia de las velas? La importancia de las velas es porque el entrenamiento que nosotros hemos estado buscando con este buque escuela es precisamente un entrenamiento de navegación a vela. Porque la navegación a vela es una navegación complicada, en la que requiere mucho espíritu de cuerpo, mucho trabajo en equipo. Uno aprende a conocer al mar. El mar es un medio muy fuerte, muy hostil. Pero si uno lo aprende a conocer, navegaremos con seguridad. Carlos, ¿se discutió el material que tendría la nave? Es decir, ¿se pensó en madera, se pensó en otros materiales? Sí, así es. Hay buques, escuelas mucho más antiguas que son de madera, por ejemplo. Así es. Hay un revestimiento especial de madera para soportar justamente los embates del mar, del tiempo. Efectivamente, efectivamente. Uno, creo que la mayoría cuando escucha de un buque escuela a vela, piensa que el buque es de madera. Ajá. Bueno, los buques antiguos eran de madera, efectivamente, tradicionalmente. Ahora, todos los buques de escuela, o la gran mayoría de buques de escuela, como es el caso de este, el BAP Unión, son de acero. Sin embargo, sí se lleva en la cubierta principal, lleva un revestimiento de una madera especial, una madera teca, que es una madera que sometida a las humedades, al mar, en lugar de perder sus propiedades, al contrario, genera unas resinas que sellan y le dan una mayor solidez a la madera. Carlos, Carlos, ahora el comandante ya tiene el retorno y ustedes le pueden hacer algunas interrogantes adicionales. Una interrogante adicional final, es un buque a velas, pero sin duda tendrá un motor de propulsión también, ¿no es cierto? Efectivamente, tiene un motor de propulsión de 1850 kilowatts, que nos va a permitir mantener la seguridad en caso de algún problema de la navegación a vela. Adicionalmente, en proa va a tener una hélice de maniobra, que le va a permitir darle la seguridad en el ingreso y en el tránsito en puerto. Muy bien. Muy bien, comandante. Muchísimas gracias, comandante, por explicarnos un poco sobre este buque, esta escuela. Y muchas gracias, Carlos, por permitirnos...